Soy Alfredo Morte, esta es la pieza que he construido en San Fernando de Henares, el golpeador de dos, busca la interactividad del público, que la gente tenga que ponerla en marcha, que tenga que accionar un mecanismo original para transmitirle fuerza, traccionar esta viga que tiene central y finalmente dejarla libre para que golpee contra esa campana. He dejado el espacio lo más vacío posible y lo más reverberante posible para que precisamente en ese momento en el que esa campana golpea y suena, hacer que un espacio que originariamente estaba vacío se llene de sonido. Es decir, que a través de esa fuerza, de ese mecanismo que uno tiene que poner en marcha y del que en un momento dado se produce una ruptura, sea la fuerza del espectador la que esté llenando espacio, la que esté matizando el espacio. Bueno, mi trabajo en principio, mi trabajo ordinario es un trabajo más retórico, más de contar historia. Es decir, no cuenta algo y lo entiendes o no lo entiendes, te comunican o no te comunicas con él. En este tipo de trabajo, en cambio, fuerzas el diálogo. O hay diálogo o tú pones algo en la pieza o tú pones fuerza en la pieza o no hay nada. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue la enfatita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡enga, perfecto! A este... A este A este... Vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.